Un monasterio de mujeres es un complejo donde viven las monjas consagradas obedeciendo. Reglas fueron la de San Agustín y San Benito, en las que se fueron apoyando todas las demás de las diversas órdenes religiosas. Los monasterios cristianos de mujeres comenzaron al amparo de conocidos personajes de la religión, siendo las primeras abadesas hermanas o familia de dichos religiosos, o simplemente mujeres de su confianza a la que dolaron la dirección de algún cenobre. Tal fue el caso de San Antonio Abad, que en el siglo IV fundó un monasterio para monjas y puso como superior a su hermano. San Basilio fundó varios monasterios para mujeres jóvenes, multiplicando sextos de novios en el siglo V. Algunos de ellos contaban con más de 200 monjas. En el monasterio de San Ambrosio, en el siglo V, se recluyó su hermana Marcelina, junto con otras dos mujeres vírgenes consagradas llamadas Cándida e Indicio. El lugar fue famoso por su santidad y el mismo San Ambrosio atestuvo sus escritos que ahí llegaban mujeres de lugares lejanos para recibir de sus propias manos los hábitos que entonces consistían en el velo. El velo se utilizaba desde los principios tiempos en que las vírgenes eran consagradas, tradición que fue muy extendida en el siglo IV. Cuando San Benito de Nurcia fundó el monasterio de Monte Casino, creó cerca otro para mujeres, llamado Deprimarón, que lo regentería a su hermana Escolastra, observando la misma cédula. Los dos hermanos se reunían cada cierto tiempo al pie del monte para hablar de asuntos religiosos y para votar juntos. Durante los siglos VI y VII se fueron desarrollando gran cantidad de monasterios en Hispania, observando las reglas que redactaban los propios monjes. San Leandro redactó una regla que educó también a su hermana Florentina, que fundó más de 40 monasterios femeninos. Los monasterios túplices eran aquellos que surgieron en la Anteedad Media, en los que habitaban tanto monjes como monjes. En España fueron de una gran proliferación. Con el tiempo, la iglesia redactó un texto llamado Regula Cumulus. En esta regla reformadora había una sección que se ocupaba de organizar la distribución material de la casa. Todos los espacios debían ser dobles, para que la comunidad femenina estuviera separada de la masculina. Solo podían compartir la sala capitulada, y dentro de ella separados por grupos femeninos y masculinos. Los dormitorios estaban alejados unos por otros. Con las órdenes vindicantes, en los primeros años del siglo XIII, se multiplicaron los conventos o monasterios femeninos. Fueron conventos cercanos a la ciudad, o dentro de ella, pertenecientes a los franciscanos catomericos. En el caso de la orden franciscana, las monjas fijaron su monacato a Santa Clara, que se llamaron Clarisa, consagrando su vida a un monacato en clausura, cuyo edificio solo comparten con el mundo exterior de la iglesia. Las órdenes de Carmelitas también tuvieron su correspondiente femenino, gracias a la reforma y fundación que hizo Santa Teresa de Jesús en 1562, creando el primer convento en la ciudad de África. Hay elementos especiales y cacerizas en los conventos, tal es la existencia de tutores, componente arquitectónico, que pone en contacto la clausura con el exterior, sin necesidad de ver a los monjas. Los colores de las iglesias también difieren de los colores de los monasterios de hombres. La iglesia consta de un coro alto, donde acuden las monjas a sus cánticos de un coro bajo rojo. A veces hay un coro para la clausura, dispuesto en el lateral del presbiterio, que lleva incorporado un comulgatorio provisto de un árbol. En los monasterios femeninos basta con un solo altar, donde el capellán del convento puede decir su misa diaria, y las cristianos son menos espaciosas, porque nunca coinciden varios sacerdotes para rovestirse y decirlas. En los últimos años del siglo XX y durante los primeros del XXI, se han cerrado bastantes conventos de mujeres. Las comunidades iban siendo cada vez menos numerosas, quedando tan solo un pequeño grupo de monjas ancianas, con dificultades para su asistencia. Así que la iglesia ha optado por entregarlas en otros monasterios con la humildad. Los monasterios activos, además de la vida contemplativa, se dedican a trabajos renumerados. Se han instalado en ellos lavanderías, talleres de costura, enseñanza y otras ocupaciones. Música 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 Música